En medio de las manifestaciones que convoca a unos 3.000 trabajadores y productores del agro en Requínoa, el presidente de la FEDE de Fruta, Antonio Walker, invitó al Ejecutivo a crear una política cambiaria acorde con la realidad del país. Comillas, hoy vivimos en la más absoluta incertidumbre con las amenazas diarias de la caída del valor del dólar y el aumento de la unidad de fomento, cierre de comillas. Esto dijo el presidente de la Federación de Productores de Fruta, FEDE de Fruta, Antonio Walker, durante el acto masivo que llegó hasta el kilómetro 95 en la ruta 5 Sur. Según el titular de FEDE de Fruta, el sector está pasando por su mayor crisis de competitividad de los últimos 25 años, por lo que hoy, en coordinación con la Asociación de Exportadores, Azoex, se citó a la protesta que reúne a unos 3.000 agricultores y productores en la región de O'Higgins. Walker pidió al gobierno incluir a la agricultura, comillas, como un octavo de su administración y a dejar de lado las indiferencias hacia el sector. Es urgente que tengamos una política exportadora que permita que todos los sectores productivos tengan la oportunidad de crecer y desarrollarse. Tener dos países, uno de primera y otro del mundo rural, de segunda, afirmó el dirigente gremial. FEDE de Fruta llamó además al gobierno a formar una mesa con los mejores economistas del país de distintos pensamientos políticos y formaciones académicas para pensar en una política cambiaria, acorde con la realidad de un país lejano del mundo que basa su economía en las exportaciones. De estas manifestaciones masivas pacíficas, le hacemos un llamado urgente al gobierno rescatar a la agricultura chilena. Presidente, usted no nos enseñó que para rescatar a los mineros había que tener un plan A, un plan B y un plan C. El plan A para la agricultura chilena no está funcionando. Lo invitamos en forma de que juntos entre el gobierno y oposición, entre agricultores y trabajadores, encontremos el plan B o el plan C que permita rescatar la agricultura chilena, enfatizó el dirigente.